Bienvenidos a la segunda parte del chisme sumo, los que están acá son lo máximo 10 de Dios, tomen su estrellita Pasamos a la sección que la voy a extrañar El rock con tres estaba bien con su amiga Michelle y con Karol, estaban compartiendo juntos Cuando de la nada, la Michelle los deja de seguir, o sea como que se pelearon No entrábamos en contexto hasta que ella empezó también a borrar videos O sea, Michelle de rock con Karol, colaboraciones que habían tenido Y por ahí en un live dicen de que ella fue quien empujó a Karol, por eso tiene esa marquita en el mentón, amigos ¿Qué me pasó en el mentón? Me caí y me abrí la... No es cierto, la ventola Bueno, en realidad me aventó a alguien, pero no quiero quemarla Sí hay que quemarla, porque se lo merece ¿Vaya a retirarle hate? No Cállate Cállate ¿Cómo así? Se pelearon duro entonces, como que fueron hasta los golpes, ¿qué es eso? Bueno, la cosa es que el rock y la Karol están juntos Ahora, nuevamente Él mismo dice, no saben cuánto extrañaba grabar con la Caroline La extrañaba, que es el amor de mi vida No sé si es el amor de su vida, pero se están apoyando mutuamente Mira, algo tenía que pasar ahí para que se peleen con su amiga la Michelle Por Dios Por otra parte, pues la Mon ya le preguntaron cómo se conoció con Dome Lipa ¿Cómo se conocieron tú, Viri y Dome? Voy a contar primero la historia de cómo conocí a Dome y luego la de la Viri Porque primero conocí a Dome y luego a Viri Cuando yo conocí a Dome, yo no tenía redes sociales más que Instagram Y hasta ahí, o sea, no tenía Tenía TikTok, pero solo para ver TikToks No para hacer TikTok Si es que hice uno u dos Pero nada, fuera de lo normal Hubo una convivencia aquí en Mazatlán Y yo era fan de Dome, de Edwin, de Skardey, de Roth De todos ellos, ¿no? Entonces, yo quería la convivencia Pero yo esa vez no alcancé boletos O no pregunté por los boletos Y se llevó el día de la convivencia Entonces, esa era la convivencia en la noche Edwin Baicena, en el lugar donde yo trabajaba Que era el lugar donde O sea, mis abuelos tienen un negocio de comida Y yo trabajaba ahí No los escucho Entonces Creo que me voy a poner el lugar para contar No, 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 no voy a contar Entonces Vi a Edwin Y pues Edwin bien alocadón me habló Me invitó a salir Y cuando yo salí con él Estaba Dome Pero si no lo explicamos No, pero es mi amigo Me preguntan de cómo conocí a Dome Ah, a la Dome A la Lipo Dome Y ya Pues la conocí ahí Estábamos en la playa Después al día siguiente la volví a ver Y fuimos a comer alitas Y me cayó súper bien Todo bien Y ya Hasta ahí Y no estábamos tan alejados de la realidad Cuando decíamos de que ellas al principio No se llevaban bien Era cierto Se llevaban mal Bien Y sé que está mal, ¿verdad? O sea, no está mal que nos llevemos bien Pero sé que estuvo mal Que haya esos malentendidos Con la Dome Y que se escucha como que Medio raro Que ahora seamos muy amigas Y antes yo le caía mal Pero sé que Ese día que según yo le caí mal Sí El ambiente medio Medio raro Pero ya después Ya ella sabe como soy yo Y yo sé como es ella Y ya pues Pues todo bien con la Dome Yo recuerdo esos chismesumos Cuando hablábamos Y no entendíamos Cómo pueden ser tan amigas Parecía que Estuvieran fingiendo, ¿no? Pero no Sí, en realidad se llevaron mal Y ahora bien Ya lo aclaró Por su parte pues La Dome borró varios videos De su TikTok Borró videos como Los de Rod De Kevlex También la bachata Que tuvo con Víctor Y por ahí dice Que tal vez Deco La mandó a borrar Pero no Creo que ya no quiere Tener recuerdos, ¿no? Está bien con su novio Entonces Prefiere Archivarlos Borrarlos Desaparecerlos Hay una colaboración Muy extraña Cuando vi esta colaboración Dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? El Kevlex y la Marian Lo bueno es que Marian Le estuvo preguntando Cositas al Kevlex Y ahí reaccionó Por ejemplo ¿A quién besaría? Si a Dome Ay, se pasaron Para poner a Dome Y a Ignacia Ay, ya pues La respuesta era obvia ¿Con quién te gustaría Darte unos besotes? Besotes, besotes Con lengua y todo Sí, unos besotes ¿Con quién sí Y con quién no? Mira Las dos personas Que te tengo preparadas Son pues Ignacia Y Dome Lipan Es esto Pues Ignacia Ignacia Muy obvio Que iba a decirle Ignacia Si están juntos Y todo Además dice Brianda Que va por ti Bromis ¿Quién le prepararías Una cena romántica? ¿A Jimena Jiménez O a Brianda? Ok Creo que Creo que sería Bri Porque obviamente La conozco más Y ya Jimena No sé Porque Pues nada topó tanto Pero donde sí Nos quedamos así Como que ¿Qué? Se puso a pensar ¿Quién podía oler más rico? Si Rod Contreras O Cuno Si tuvieras que oler A alguien Todos los días A quién sí Y a quién no Ok Tienes a Rod Contreras Ok Y Cuno Cuno ¿Por qué? Siento que siempre Que siempre huele rico Que siempre huele bien Y Rod no No pues no sé Solamente Siento que no mucho ¿No? El Cuno debe oler así A perfume A Esa gente que entra Y su perfume Llega hasta el cerebro Yo creo que así Más o menos huele el Cuno Se baña en perfume Pero 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 Aparte de esta colaboración Al Kevlex No le estuvo pasando bien Estuvo mal Estuvo fermito Estuvo en el hospital La Ignacia le pone Ya te vas a sanar Y el bien Ya casi Gracias por cuidarme ¿Qué harías sin ti? Si yo también te digo Kevlex Ojo ojo ¿Qué harías sin la Natcha? No la friegues Pasamos a la sección Cuno papi Cuno Tu plak Tu plak Tu plak Aquí viene la pelea Del siglo Amigos Yo sabía que estos Se iban a llevar mal En algún momento Pero no sabía Que iban a llegar A tirarse tanta indirecta Porque Queda claro De que a una de las partes No le gusta la polémica Entonces yo no entiendo Cómo se pueden estar tirando Indirectas El cuno papi cuno No se quedó callado Después de lo que le dijo Diana Larume Entonces Él puso esto En una descripción En un video Yo robo top Robo top Sí Sin pelos en la lengua Tener a alguien Tener a alguien De mantenido Un año Tenía que servir de algo O sea La tuve mantenida La Diana Gracias por tus consejos Diana Larume ¿Cómo vas con tus Cero castings? Aquí le dio con todo Hasta me dolió Tanto a mí Dije Au au Yo no me puedo Recuperar todavía Sin miedo al éxito Le pone el nombre Le dice que no tiene castings Que es en lo que Ella se está enfocando Ahora En ser actriz Y no contento con eso Sigue respondiendo Los comentarios Envideosa Es que ella estaba ensayando Para estar en la casa de papel Como ratera Lo tienes todo bebé Menos la bolsa Porque te la robaron No, no, no Ella es una actriz De alto rango Que está más allá de eso Le tengo mucha envidia La verdad Porque esa parte muy linda Entonces Quiero ser ella Yo siento que Es lamentable La situación De este tipo De comentarios En mis videos Porque Una debe de ser real Y quedarse tranquila Con lo que la gente Dice sobre uno Sobre todo porque Una Tiene una esencia Única Y que En realidad Lo importante aquí Es de donde Esto fue Inesperado La verdad Pero si se dan cuenta Cuando ya Kuno habla En estos videos Tiene una voz Diferente O sea Está imitando A Diana Cuando da sus consejos Con esa voz Dulce Que pone para Sus fans Entonces la Diana Le respondió Con la misma voz Oigan Muchos Tienen la duda De que si esa es mi voz Yo tengo voz Para todo Tengo voz Para Cuando estoy feliz Cuando Voy a decir Algo importante Cuando les voy a dar Un mensaje De reflexión Porque me encanta Hacer ese tipo De voz Para los que no saben Trabajen en la radio El que puede Puede Y el que no Critica Estaba aquí En Tik Tok Y me di cuenta De que Hay muchas personas Que les importa Lo que la demás Gente diga De ellos Y es que Yo te voy a decir algo Tienes estrictamente Prohibido Apagar tu brillo Por lo que diga Alguien más De ti Lo que dice alguien más No te define como persona Lo que te define como persona Es lo que haces Y lo que dices Todos los días Así que Preocúpate por eso A mi no me gusta Esa voz que pone Me parece Como muy fingida Pero seguro Con sus fans Le funciona A ellos les gustará Igual ella dice De que Siempre van hablando De ella Que se están inventando Los chismes Y likea Algunos comentarios En contra de Kuno Kuno Podrás jamás Like Es que tú Eres y tienes Lo que él Ha querido siempre Mujer Y belleza Like Eso también me dolió Me dolió No me puedo recuperar No sé si Kuno va a responder A esto Pero respondió Otros comentarios La Diana Ahora sí que explota Pues ya ni el pantalón Le cierra Ouch ¿De dónde es tu bolsa Amiga? De mi hermana Uy Se va a sulfurar Diana Manifiesto Un en vivo Ella siéndose La víctima Como siempre O leyendo su guión En algún TikTok Para dárselas De buena Diana Él sí te etiqueta La que se lleva Se aguanta Le mando un abrazo Al depa De su quinto Sugar Sigue diciendo Que tiene sugar Diana Diana es actriz Y nunca Le he visto actuar ¿Cómo que no? Es famosísima Quiero ser ella Yo no sé Qué creía Diana respondiéndole A Kuno El señor polémica Pensando de que Él no le iba a contestar Nunca Si ella le sigue Respondiendo ahorita Ahorita Le acaba de responder Nuevamente Esos videos Son después De estos comentarios Kuno va a seguir Porque Kuno No deja Y por nosotros Que sigan Que sigan peleando Y bueno El Kuno Pues fue invitado Al Met Gala Bueno es lo que Él dijo Estoy invitado Al Met Gala Bueno Ha invitado A cubrir Por E-Entertainment El Met Gala Y hablar De todo lo que Está pasando En el evento Y se nos puso La cortina De la abuelita Yo me imagino El día que vaya Una alfombra Así de estas importantes Va a ir Mal vestido Para que lo saquen En todos los portales Lo aseguro Y parece que El poliamor Como los chicos De poliamor Ya se están separando El poliamor Mexicano Está de moda El Kuno Le gusta compartir A su novio Dándose besitos Por aquí Por allá Dice Vamos a darnos Amor todos Pasamos a la sección Prime Quédate aquí Para ver a Prime Yo tengo que poner esto Porque me emocionó La persona que hizo El edit No sé si fue La persona que hizo El edit O ellos mismos Pusieron Pero Dice Pareja del año Y dije Ay que bonitos Que bonitos El movimiento El movimiento Está fuerte Pero vamos a lo que nos sorprendió En esta sección Es que Darian Estuvo compartiendo Con J Balvin O sea Fue invitada De J Balvin Y ella misma Lo dice Oigan Quiero que vean Donde estoy Estamos Oigan En estos momentos Estamos Con J Balvin En Los Ángeles Que nos invitó Y vean Ahí está Uno de los escenarios Y va a estar En vivo Por TikTok Así que Háganle swipe up Si lo quieren Ir a ver Y oigan Estoy súper emocionada Vean Ahorita lo van a ver Y la verdad Yo creo que todo Está increíble Y Que emoción Oigan La verdad Tienen que verlo Porque el show Está irreal O sea Irreal Irreal Y yo no me creo Que estoy en Los Ángeles Con J Balvin O sea Wow Y también Les estoy grabando Todo Oigan O sea Estoy grabando El detrás de cámaras De todo Hice un vlog También voy a estar Subiendo un TikTok Para que vean Más o menos Cómo es el detrás de cámara De todo esto Hey Vean con quién estoy Y ahí Galera Oigan Es súper linda Es súper bonita Nos grabamos Varios videos De TikTok Para vocês Y aquí andamos En Los Ángeles California California Si que nos sorprendió La colaboración Si que nos sorprendió La foto Si que nos quedamos Así Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Gracias a la gente Que está comentando Mis videos Gracias a la gente Que llegó hasta aquí Hasta el segundo video Y gracias Los que comentan También en TikTok Cuando pongo Alguna publicación Ya saben Que pueden ir A ver el chisme Por donde quieran Se quedó la vuelta Pero No me dejen Gracias chicos Bienvenidos A la segunda parte Del chisme sumo Los que están acá Son lo máximo 10 de 10 Tomen su estrellita Tomen su estrellita Tomen su estrellita Yージ